La mamografía es una gran aliada para el diagnóstico temprano de cáncer de mamas. Es rápida, fácil y segura. Consiste en una radiografía del seno y con ella se puede detectar temores muy pequeños que quizás no puedas tocar con el autoexamen. Los médicos aconsejan hacerse una mamografía anual a partir de los 40 años de edad o antes si hay factores de riesgo. Estudia tu cuerpo, conoce y reconoce cualquier cambio porque puede ser una alerta de que algo no está bien. Acude al médico una vez al año. Yo me uno a la lucha contra el cáncer de mamas. ¿Y tú? Yo me uno a la lucha contra el cáncer de mamas.